ECO CONCIERTO ECO CONCIERTO Número 1 Educación ambiental NOVA Cubanos en la red de la Ay mamá ECO CONCIERTO Ay mamá Cubanos en la red de la Somos novios Nos queremos La naturaleza y tú Julio 15 8 AM en el malecón Ay mamá Reducir, reciclar, reutilizar Energía renovable Para conscientizar